Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Ah, bueno No soy madre ¿Para qué se queda? La vuelta no hay así que le... ¿Cuál es la vuelta? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que el dibujo fue así. ¿Vos crees después de Pichu? El final de Pichu se ve cuál es la misma vuelta. ¡Bien! 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 ¡Bien!